Parambuena, para final del 2002 se pintó debajo de la camiseta en el pecho una franja azul. Se levantó la polera y tenía... nosotros no sabíamos. Y después, en el año 2009, el partido en Colo Colo, en el Nacional, que damos vueltas, ganamos 2 a 1, a mí me salió de esa y me quedó.